Vamos a jugar un poco experimentando con acuarelas. Hola, soy Laura Podio. Bienvenido a mi canal y te invito a suscribirte. Aquí estoy con ganas de jugar un poquito con colores. Estoy usando un cuaderno de arte que tiene un papel para acuarela de 300 gramos que es de muy buena calidad. Le estoy poniendo una cinta, yo uso washi tape que es una cinta de papel de arroz que no hiere el papel, o sea permite enmascarar y no hiere el papel. Y esta vez estoy queriendo probar de enmascarar con estos stickers, estas etiquetas que conseguimos en cualquier lugar. Vamos a ver si funcionan. Estoy poniendo al azar, haciendo como un pequeño juego. No se ve mucho porque son en blancas, pero ahí se llega a ver un poquitito. Juego con líneas y con algunos círculos. Y ahora voy a mojar, ahí estoy mojando la acuarela y también mojo, humedezco el papel. Estoy trabajando con, en este caso es con gris de paint. Es un gris muy azulado que por supuesto lo combino con azules profundos. Y lo primero que hago, si ya viste otros vídeos en mi canal vas a ver que me gusta hacer aguadas, o sea trabajar con las acuarelas en varias capas. Trabajo con bastante agua, dejo que el pigmento se vaya corriendo, dejo mancho, voy voy jugando con la punta del pincel llevando un poquito para el pigmento para todos lados y después lo voy a dejar secar para seguir trabajándolo. y Cuando empiezo a trabajar con la aguada trabajo con pinceles bien grandes, pero después cuando quiero hacer acentos lo hago con pinceles más delgados que me permitan jugar en sectores más pequeños. Ahora lo que voy a hacer es agregarle una textura. ¿Con qué voy a texturar? Con alcohol etílico, el alcohol de la farmacia. Fíjense lo que va pasando. Pasan cosas pero es sutil. ¿Por qué? Porque ahora tengo todavía muy fresco el pigmento y después van a ver que el pigmento es como que pierde intensidad cuando se seca. Eso es normal pero el alcohol le deja unas características que me gustan mucho. Voy secando algunos bordes y voy a dejar secar. Bueno, fíjense acá ya está seco. Lo que hago son enfatizar algunos acentos porque lógicamente una vez que se seca la acuarela pierde intensidad. Vuelvo a poner algo de alcohol y ahora voy a ver qué sucede con estas etiquetas. A ver si enmascararon bien. Bueno, la verdad es que no, no enmascaran del todo bien, pero me gusta. Fíjense que lo que hago con el dedo es como frotar un poquito para no herir el papel de abajo. Entonces voy sacando todas las etiquetas y en algunas queda como una goma pegada que después si froto con mi con mi dedo va a salir. Los que no quedaron, o sea, los que peor quedaron fueron las etiquetas finitas las que yo utilicé como líneas. Las que quedaron bastante bien son las circulares. Esas se pueden, son bastante interesantes. De todos modos, una vez que yo estoy haciendo esto, como son técnicas experimentales, yo no estoy esperando que esto quede exacto, que quede perfecto. Me gusta jugar. Ahora, una vez que termine de hacer esto, voy a sacar la tinta, la cinta de papel de arroz. Fíjense que incluso se me corrió en varios lugares. Eso también lo voy a utilizar. Ahí sigo frotando para sacar la goma de las etiquetas. Esto, obviamente, probablemente no lo use más como técnica, pero es interesante porque cuando uno lo piensa, dice, ah, puedo enmascarar de esta manera. Todo lo que sea corrida de tinta, mancha, algo que se haya pasado para afuera, nos tiene que servir de inspiración para integrarlo a la obra. O sea, también lo más fácil sería recortar como yo quería y pegarlo sobre otro papel, pero a mí me interesa integrar esos pequeños incidentes o accidentes o accidentes felices en la obra. La verdad es que esto lo puede hacer cualquiera porque no necesita gran desarrollo técnico y son fondos hermosos para luego trabajarlos con texturas, dibujar mandalas con centangles, dibujar mandalas por encima o, como en este caso, hacer dibujos abstractos en tinta. Sigo trabajando con la lapicera de dibujo porque justamente esa lapicera permite jugar con el grosor de las líneas. O sea, son líneas moduladas, líneas que son muy orgánicas para el dibujo. Y bueno, y voy jugando sin tener un plan, sin buscar nada que sea figurativo y ahora le voy a dar algunos toquecitos con una lapicera blanca. Algunos contrastes. Hasta que quiero, o sea, esto es algo en lo cual uno tiene que poner en práctica su gusto, su intuición, su niño interno para ponerse a jugar. Estos son colores bastante apagados, grises, grises azulados. Entonces lo que tenemos que hacer es algo con contraste. Y acá llegamos al final. Espero que te haya gustado y que te animes a experimentar. Gracias por acompañarme y te espero la próxima.